¡Hola a todos! Y espero, como siempre digo, estén muy bien y sean muy curiosamente bienvenidos a otra sección de este canal llamada Major, en la cual, como ya saben, de este juego, ya sea nuevo, viejo o clásico, en un PC de recursos limitados, o en un PC que casi siempre se encuentra generalmente por debajo, de los requisitos mínimos que piden, sea cual sea, el juego que te da conciernos, y esta vez la víctima o el juego que te da conciernos va a ser el PS 2017, y bueno, en este video sale, o surge más que nada gracias a vos, Spurus15, y muchas gracias por la idea, y un abrazo de que eres la campeón, y bueno, este juego, este juego es, bueno, creo que es el año 2016, y como este juego también quiero destacar, comentar que está dentro de los, bueno, más que nada que el PC, más que nada, está, por decirlo, prácticamente está dentro de los que serían los requisitos mínimos y recomendados del juego, en ciertos puntos, y bueno, como ya saben, antes de ejecutar con el texto del juego, voy a primero mostrar los componentes del PC, los componentes del juego, ya está procesador, RAM y gráfica, y luego paso a ejecutar el juego, y bueno, y ya saben que ya sea antes, o después de que vean el video, se pasen por favor por la deslizando el video, por decirlo a dejar una que otra nota, o a hacerse en el caso de que tengan que dejar una, también, eh, antes de comenzar con el desenlace del video, no voy a, bueno, no voy a comenzar, mejor dicho, con el desenlace del video, sin antes, de nuevo, darte las gracias a vos, Spurus, por la, por la idea para, para este video, un abrazo, como dije, donde quiera que seas, eh, campeón, y, una vez dicho, lo he dicho, y, aclarado la serie del video, pasemos, al video. Bueno, como, eh, corresponde en este momento, voy a, primero que nada, eh, tocarle con la tecla control, alt y suprimir para abrir el, esta, porque, esta, esta, esta cosa que no me acuerdo como se llama, voy a, al administrador de tarea, y, acá está, lo que, creo ayer os interesa, ¿no? Bueno, que es, el profesor, de esta computadora, que en este caso, es un Intel Core de 2 Quad Q, 6600 de.4, que es ver, 4GB de memoria RAM de TR2, y la gráfica, es una NVIDIA, que es forza, que T730, de 1GB de R3, y, el sistema operativo, que, instalado actualmente en esta PC, es el Windows, bien, el Windows, eh, Windows 10 Home, de 64 bits, acá está, 64 bits, procesador, bueno, Intel Core de Quad Q, 6600, 2.4 de RAM, y, eh, Bueno, eh, bueno, eh, el juego, como dije, en ejecutar, será el, el PSO, 1017, y, eh, pero, antes de ejecutar, voy a mostrarlo desde aquí, eh, voy a mostrarlo desde aquí, mejor dicho, desde, o sea, de, fuera del juego, el setting del, del, del mismo juego, porque, eh, generalmente no te deja hacer este, este, no, creo que no tiene la opción de hacer esto, desde, desde el juego en sí. Y el juego está configurado de esta manera, está en modo pantalla completa, está en una opción de 1300 x 768, y, está en calidad media, bien, creo que eso es todo lo que, coso, sí, eso es todo, sí, perfecto. Ahora sí, una vez, eh, mostrado, ya, eh, los componentes del PC, y, eh, la configuración gráfica del juego, voy a darlo en, eh, ejecutar. Disculpa. Una cosa, eh, el, fibro son, eh, generalmente, después de, 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 de este tipo de, entre comillas, he comentado en el que yo voy hablando, boludo, ese, eh, después de eso hago un resumen, ¿no? y en el sumo siempre tiendo a mostrar si no me olvido sintiendo a mostrar los componentes del que se nos ha mejor dicho tiene mostrar la conferencia gráfica y en este caso voy a admitir esto pero voy a jugarlo ahora el resumen de los mpc mínimos medios y máximos del juego voy a voy a voy a voy a voy a hacerlo con esta misma configuración gráfica con la configuración que mostré hace unos segundos atrás no con la calidad media a una resolución de 1.300 x 768 en modo pantalla completa nada o sea voy a hacerlo con esa configuración aclaró ya por sí para por si ahora no muestro porque voy a tener que salir del todo para mostrar y bueno vamos a hacer un partido loco este juego por lo general anda ya de por sí bien o sea anda muy jugable al menos a mí para 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 mí para los que para mi jugable es el como en este juego no que andan bastante llena de serie vamos a hacer una clásica vamos acá pero no acá creo si bien hacer esto perfecto voy a hacer esto voy a hacer un lo cual es el primer partido de los tres cinco minutos si estás un minuto voy a jugar el partido en en una calidad en una calidad en el primer partido en el tiempo de jugarlo así ya está hablando comentando el segundo tiempo hacer el resumen pero no creo que no creo que todo el segundo tiempo está el último pero esa es mi idea lo hago yo perfecto la verdad no sé no sé no sé no sé no sé en qué calidad está y hasta ahora como se pudieron dar cuenta como se pudieron dar cuenta como se pudieron dar cuenta el juego la puta que lo parió el fuego está andando a prácticamente a los 64 por segundo y la gráfica creo que encima de verde y el paso de todo esto de verde prácticamente todo puro verde esto está 48 por ciento o sea que no está ni al 100 por ciento y la gráfica se está definiendo bastante bien para con este juego al menos pero igual es como que este juego está bastante bien optimizado y aparte los los requisitos al mismo no son tan exigentes como para como para como para hacer que el juego ande ande mal no sea ande para el objeto vt se va solo no, vt se va solo bueno, aparte de los 4 por segundo, creo que el juego actualmente el juego me está consumiendo un total de dos mil doscientos megabytes de consumo en cuanto a memoria ram o el sistema y eeeh y hay un arquero ahí papá eeeh y el procesador está un sesenta y nueve por ciento si sesenta y nueve por ciento de su uso con eeeh 72 grados de temperatura en cuanto a procesador y la gráfica está a unos cincuenta grados celsius con un cuarenta por ciento de su uso y eeeh 332 megabytes de consumo en cuanto a durar memoria de video no, no, se infiere sacó la pelota bueno, hasta ahora como digo esto para 60 grados por segundo, esto para mí es jugable yo creo que para todos también es jugable, es muy jugable, se disfruta bastante bien el juego eeeh capaz si le subo un poco la resolución no, ande, ande capaz a unos cuarenta treinta y pico, cuarenta guardando los cincuenta tal vez, si le subo, si le pongo todo al máximo pero bueno, como estoy diciendo es un mmm no puede pegar en el palo, papá mira, no puede pegar en el palo, la puta madre me pello solo no, no caímoslo bueno, eeeh la verdad sin comentario, la verdad porque como digo, el juego está bastante va bien, va fluido, no va tirones eeeh es, va super el juego, osea es muy, 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 muy es altamente jugable que doy yo bien bien va hacer mi primer tiempo y lo que voy a hacer ahora eeeh voy a hacer, eeeh lo que sería el resumen, ahí bajo ahí bajo lo, ahí bajo ahora unos cFPS y este, esta primer parte se despide con un total de 49 fps, 18 fps el gameplay tu en, ando en todo momento a 60 grados por segundo Con un 72% de consumo en cuanto a memoria gráfica Y 31% de uso en cuanto a procesador Con 68 grados en cuanto al procesador Y 53 grados de temperatura en tarjeta gráfica Con 341 MB de consumo en cuanto a memoria y RAM o memoria de video Y 2100 MB de consumo en cuanto a lo que sería la memoria del sistema o memoria RAM Bien, ahora corto el video y lo que voy a pasar a hacer ahora Va a ser el resumen de lo que sería este benchmark Lo digo que es algo corto, porque como habrán comprobado el juego Va muy jugable y yo creo que en todo momento el juego va a ir así Ahora en el menú bajó, pero bueno, en el menú es como que No importa si bajó, subió, ¿no? Lo que importa yo creo que es lo que importa más que ande haciendo 4 segundos durante el juego que en el menú Bueno, y como ya saben, en el resumen no hablo Así que Scrappy se despide ahora Esperando que este video te haya servido de una u otra manera También te mando un saludo enorme desde Argentina Te quiero un montón Cuídate y Goodbye Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Seguimos sin emociones, esperamos por los goles A ver qué pasa en este segundo tiempo La va sacando fuerte hacia adelante Disco abre el juego con el pelotazo Esto será Saquelate ahí Allí lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos Y está listo para ingresar al campo Se viene la variante en el equipo Buquets André Gómez Rafinha Suárez Es un pase que rompe la defensa Balón largo hacia adelante Ronaldo Acá vienen de nuevo Acá vienen de nuevo Qué bien se encapó Balón por el sector derecho, bien jugado Suárez Abren el juego con ese pase Bucca Hueco Rafinha La juega Daria Abren bien el balón Bale Tira el centro Ay, qué mal que tiró esa pelota Qué mal centro Se la sacó de encima Bucca Hueco Bucca Hueco Balón Intercepta, justo a tiempo Disco Abre la defensa con un pase entre líneas Allí va, se mete en el área Me quedó la pelota Puede estar el gol 5-4-3-2-1 Tiro al arco Qué golpe para el equipo contrario Tremendo No sé si hay tiempo para algo más Álvaro Morata Pero el pase al límite de la línea defensiva Y evitó el offside Después solo tuvo que definir Y hay que decir que el pase fue bárbaro Entró, marcó Cambio acertado del entrenador Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chau Ya estaba festejando su vuelo Increíble Real Madrid Logró abrir el marcador En este partido tan importante Por ahora no lo puede parar Está rapidísimo Allí avanza con todo Gran pase a través de la defensa Isco Modric Suárez Allí están despejándola Con el cilvantazo del juez Las impuestos Del colegas Quédén Con el cilvantazo Con el cilvantazo Al cilvantazo Se encuentra